Permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Puebla. Adelante, por favor, con la presentación. Tenemos que el estado tiene una cantidad de 6.5 millones de habitantes y concentra en tres municipios, el de Puebla, Tehuacán y San Martín, Texmelucan, el 33 por ciento de su población, 2.1 millones de pesos. Y vamos a observar en la presentación que ahí es donde tenemos identificado las situaciones delictivas, pero también ahí están los efectivos de las fuerzas de seguridad también trabajando. Adelante, por favor. La incidencia delictiva aquí en el estado. Tenemos a la alza tres delitos, que son el robo en transporte, con el cuarto lugar a nivel nacional, la trata de personas, si le regresan, la trata de personas en octavo lugar a nivel nacional, y el robo a casa habitación, el 21 lugar con una tendencia hacia la alza. Y a la baja tenemos el resto delito, el robo de vehículos, el sexto lugar a nivel nacional, pero una tendencia a la baja. El secuestro también en 19 lugar, una tendencia hacia la baja. Homicidios dolosos, tiene el 20 lugar a nivel nacional y la tendencia también hacia la baja. La extorsión hacia la baja en el 23 lugar a nivel nacional. Y en delitos de impacto, tiene el 19 lugar a nivel nacional y con la tendencia hacia la baja. Vamos a ver cada uno de los delitos. El robo en transporte, perdón, de conformidad a la información que tenemos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que es hasta marzo, se registraron 250 delitos de esta naturaleza, tiene el cuarto lugar y su tendencia es hacia la alza. En robo de vehículos, 468 en marzo, su tendencia es a la baja, aquí podemos ver el acumulado anual. Y tiene el sexto lugar, la trata de personas, el octavo, ocho, perdón, ocho eventos en marzo. Su tendencia es hacia la alza, el octavo lugar a nivel nacional. En el secuestro, solamente se registraron dos secuestros en marzo, aquí tenemos el acumulado, la tendencia va hacia la baja y tiene el 19 lugar a nivel nacional. En homicidios dolosos, 69 homicidios en el Estado en marzo, el 20 lugar a nivel nacional con la tendencia hacia la baja. En robo a casa habitación, 190 eventos delictivos de esta naturaleza, su tendencia es hacia la alza, tiene el 21 lugar, aquí vemos en el acumulado, 629 en lo que va del año. En extorsión, 11 delitos registrados. En marzo, su tendencia es a la baja, 32 en el año, 23 a nivel nacional. En el total de delitos de impacto, el Estado registra 3 mil 603 delitos de esta naturaleza. En marzo, tiene el 19 lugar a nivel nacional, lleva en el año 9 mil 906 delitos de impacto con una tendencia hacia la baja. Los delitos, los homicidios dolosos, perdón, por entidad federativa en la presente administración, hasta el mes de marzo, el Estado ocupa el 13 lugar a nivel nacional con 3 mil 981 homicidios dolosos, está nada más por encima de la media, la media es 3 mil 801. Estos homicidios dolosos, por cada 100 mil habitantes, el Estado está en 20 lugar con 60 homicidios, cuando la media es 105 homicidios. Los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos, narcomenudeo, se encuentran Puebla, Tehuacán, San Martín, Texmelucan y Tecamachalco. Estos cuatro municipios concentran el 56 por ciento de este tipo de delitos. Aquí está lo que es, de alguna manera, el corredor industrial, la carretera, ahí es donde se presentan estos delitos, pero también ahí está presente las autoridades trabajando, buscando reducir estos delitos. En cuanto a efectivos de seguridad pública, tenemos en la parte estatal 2 mil 128 elementos operativos, en la parte municipal 8 mil 619 elementos y hacen un total de 10 mil 747 elementos. Tiene un déficit de 38 por ciento de conformidad al promedio de policías que maneja la ONU, que debe de existir en relación a la cantidad de habitantes. Los municipios con mayor presencia policial es Puebla, Tehuacán, Texutlán, San Andrés, Cholula y Atlixco. En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, tenemos al Ejército y Fuerza Aérea con 3 mil 862 elementos, a la Secretaría de Marina con 183, a la Guardia Nacional 2 mil 332, haciendo un total de personal operativo de 6 mil 377 elementos, que sumados a las fuerzas operativas en el ámbito estatal y municipal, hacen un gran total de 17 mil 124 elementos operativos, que despliegan adelante, por favor, en lo que son las 10 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, en la que se delimita el Estado, y también cuenta con su coordinación estatal de la Guardia, para garantizar los esfuerzos que se hacen aquí. En cuanto a construcción de compañías de la Guardia Nacional aquí en Puebla, tenemos que en el 2020, en Atempan, se construyó una instalación. En el 2021 fueron consideradas cuatro, se concluyeron Huachinango, Tecamachalco, Acatlán y San Martín Texmelucan. En el 22, en el proyecto del 22, se consideraron siete, tres ya están concluidas, que son Acatzingo, Chalchicomula, Santa Inés, y cuatro están en proceso de construcción, Zacatlán, Coetzalán, Esperanza y Zapotlán. Para el programa del 23, están consideradas cuatro compañías más, está en Libres, en Palmar de Bravo dos, en Chautla de Tapia una más. También el Ejército cedió a la Guardia Nacional cuatro instalaciones, para que fueran empleadas por las compañías de Guardia Nacional. En total, el Estado tendrá para el 2024 20 instalaciones, 20 compañías desplegadas en todo el Estado, con atención precisamente a lo que es la parte del corredor industrial, la parte donde están las vías de comunicación. Adelante, por favor. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, para este año, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado recibe 358.8 millones de pesos, y en lo que es el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, 5 mil 844.2 millones de pesos. En cuanto a aseguramientos, aquí en esta entidad, se han tenido como relevantes, pues mil 523 detenidos, cuatro mil 345 vehículos asegurados, siete aeronaves, 551 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos, 16 granadas, 10 millones de pesos asegurados a la delincuencia organizada, así como 164 mil 680 dólares, y se han recuperado 19.2 millones de litros de combustible robado, también 10 kilogramos de fentanilo asegurado. En cuanto a búsqueda y rescate, se han registrado 19 eventos, han participado 59 elementos, asistiendo a cinco personas. También con motivo de alertamientos aéreos y trabajos de inteligencia, se han registrado dos eventos y en los cuales se logró el aseguramiento de dos aeronaves. Finalmente, en la aplicación del Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, se ha participado en 225 eventos, con mil 263 personas beneficiadas, participando las tres fuerzas o Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, atendiendo incendios forestales, lluvias severas, incendios urbanos, derrames de sustancias químicas, explosiones, hundimientos, amenazas de bomba y accidentes aéreos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.